La 4T lanza la estrategia de unidades médicas de tiempo completo, contratará a más de 5.000 trabajadores de la salud y detonará número de cirugías y consultas. Buscan impulsar el sector médico en el IMSS. El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, Zoe Robledo, informó que se tiene considerada la contratación de 5.196 plazas, de las cuales 2.096 serán para doctoras y doctores, 80 médicos administrativos, 1.668 enfermeras y 1.352 áreas paramédicas. El funcionario federal dijo que se destinarán casi la mitad de todas las contrataciones de personal que hará el instituto el próximo año, que será de 10.794 plazas. Agregó que las unidades médicas de tiempo completo son clínicas familiares y hospitales de segundo nivel en los que se otorgará atención en consulta médica de estomatología de especialidad, procedimientos quirúrgicos programados, estudios de laboratorio y radiología, en turnos y días que antes no se realizaba como horarios despertinos sábado y domingo. La meta es que el próximo año pasemos de las 19.000 cirugías que se hacen en el fin de semana a 64.000 y de 521.000 a 898.000 consultas en unidades médicas de medicina familiar. Esto, si lo pusiéramos en términos de infraestructura, equivaldría a construir 60 unidades de medicina familiar de 10 consultorios y 8 hospitales de 144 camas, añadió. Informó Mister Político. Nos vemos en el siguiente video.